Como si fuera el verano, el invierno no existiera, como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte? Estos ojos que me dejan en el negro Cuando sé que los son míos y me muero, el destino no nos quiere pasar ¿Y cómo decirte? Que no quiero que este amor se pasara Que de pronto se ve un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo, si ya estás ahora en mi Y con esa sonrisa que nunca se olvidaría Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte? Estos ojos que me dejan en el negro Cuando sé que los son míos y me muero, el destino no nos quiere pasar ¿Y cómo decirte? Que no quiero que este amor se alcanza Que de pronto se ve un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No puedo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar ¡Vai a esperarte! Cuando se amare Lonero no existe el tiempo Y te juro que no es el final del conto El destino no nos espera que se acana Cómo mirarte No sé cómo seré yo mismo Si no estás allá de mí Se habrán luces tus besos Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca yo venía Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me amaba Y cómo miras Esos ojos que me detenían Cuando sé que no son míos Y así me muero El destino no nos quiere pasar Y cómo decirte Quiero, quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y te voy a olvidarte Si la vida me enseñó que eras primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado Y al final sé que a mi lado Esa está Con el destino no nos tiene que importar Y al final sé que a mi lado Y al final sé que a mi lado Y 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 a mi lado Cuánto se de un día en esa sombra Y a mi lado Asunto a mí y con esa sonrisa Que nunca solía llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me amaba Y como miras Gracias por ver el video